Son sojeros, son macristas y se niegan a resignar sus privilegios, pero es importante que vos entiendas que los privilegios de ellos son las penurias tuyas, que lo que están pidiendo está relacionado absolutamente con tu vida cotidiana, que de las ganancias del trigo sale el encarecimiento de la harina, del pan, de los fideos, de las galletitas y tantos otros productos, que de las ganancias desproporcionadas y extraordinarias del maíz se alimentan los pollos y los cerdos que vos consumés, que de las ganancias del girasol sale el aceite que vos usás para las ensaladas, que de las ganancias de la soja se alimenta el ganado, del que sale la carne, la leche, los lácteos que vos consumís todos los días. Es decir, cuanto más extraordinarias son las ganancias de los sojeros macristas, más te cuesta a vos alimentarte. Fue por tantas ganancias de estos unos pocos miles de productores que ocurrió la indecencia de que el vehículo más vendido en un país como Argentina sea la Hilux. Y no el Chevrolet o el Renault más barato. No hay otro país en el mundo en el que país más vendido sea una 4x4. Y no solo eso, en estos años de hambre y de miseria batimos récord de venta de lapiceras Mont Blanc, de perfume francés, de champagne Dom Perignon y lo compraron ellos. De un lado la Hilux, del otro lado el hambre. Así el gobierno tuvo que comenzar repartiendo tarjetas alimentar. ¿Vos sabés dónde se decide el precio de la soja, del trigo, del maíz, del girasol? En Chicago. Hay un mercado en Chicago en el que se decide el precio. Y vos decís, ¿pero qué tenemos que ver acá? Nosotros, si los productores son argentinos, si los consumidores somos argentinos. Bueno, pues, se decide en Chicago. ¿Y en qué moneda? ¿En pesos? ¿En los pesos que ganas vos? ¿En los pesos que gana el peón rural? ¿En los pesos en los que paga el peaje, el combustible? ¿Las rutas, los puertos? No, en dólares. Y lo hemos naturalizado. Y lo hemos naturalizado. Así que ellos lo que pretenden es cobrar un precio que se decide en Chicago al precio de la comida que vos tenés todos los días en la mesa. Porque que se entienda bien. Cuanto más retenciones hay, más barata es la comida en la mesa de los argentinos. Cuanto menos retenciones hay, más cara es la comida en la mesa de los argentinos. ¿Cuándo fue que subieron los alimentos en Argentina? A partir del 10 de diciembre de 2015. Cuando Macri devaluó y sacó las retenciones. Y así llegamos a estos precios extraordinarios en los que los argentinos cada día destinan más dinero a pagar la comida. A algunos no les alcanza y pasan hambre. Y otros gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentarse. ¿Y cómo se maneja esto desde hace muchos años? Pues con tipos de cambio múltiple. Es decir, hay un dólar y después a ese dólar o lo subís como en el caso del turismo para que la gente haga turismo acá o lo bajás como en el caso del campo para que baje el precio de los alimentos acá. Es decir, la palabra retenciones es ideológica. Es una arancela a la exportación que se impone fundamentalmente para tener un tipo de cambio que haga que los argentinos puedan alimentarse. Porque si no competimos, cuando vamos a comer un churrasco, con el trabajador inglés que gana 20 veces más que nosotros. El trabajador inglés puede pagar más que nosotros. La transferencia de ingresos trajo hambre. Y los ojeros hoy se resisten a cambiar esa realidad. Lo que quieren es seguir con sus high looks y vos con tu hambre. Que nosotros sigamos repartiendo la miseria. Que le saquemos a los jubilados de 16 lucas para darle a los de 14. Si es así, están tranquilos, ¿eh? Cuando hacen eso, lo único que putea es Navarro. Ellos están contentos. Ahora, cuando Alberto va a jugar un poco, un poco, un poco, muestran los dientes. Como para decirle, vos Alberto, anda ahí. Seguí haciendo lo que estabas haciendo. Sacale a la clase media para darle a los pobres. No te metas con nosotros. No nos toques nuestro dinero. Pero la situación no es la misma que la de 2008. Porque el peronismo está unido. Porque Alberto tiene un respaldo que tiene que mensurar. Y porque la sociedad está cansada de los privilegios y está cansada de sufrir hambre. Porque nos avergüenza que un gobierno haya tenido que llegar acá para distribuir tarjetas alimentar, como en un país que sale de la guerra. Ahora bien, negociando, subiéndole solo 3% a una oleaginosa, repartiendo esa guita entre los demás, nos van a hacer un lockout de 4 días. Es decir, si los tratamos bien, ellos nos tratan mal. ¿Cómo tenemos que tratarlos entonces? Ellos son 14.000. Nosotros somos 45 millones. Me parece que va a haber que ser un poco más duro con estos muchachos. Yo creo que no habría que dejarles cortar las rutas. Yo creo que no habría que dejarlos transitar con sus tractores, ya que está prohibido. Yo creo que si los dejamos ahora, que se abusen y que desafíen el poder presidencial, después vamos a terminar como el resto de los gobiernos populistas, como le llaman ellos, latinoamericanos. Porque hagas lo que hagas, tengas superávit comercial, tengas baja inflación, tengas lo que sea, te van a seguir llamando populista. Porque en algún momento en el norte se decidió que no quieren gobiernos progresistas. Y a esos gobiernos progresistas no les importa si está Cristina o Alberto, Evo o Dilma. No los quieren. Te están demostrando, Alberto, que no te quieren. Que por más que lo trates bien, ellos te van a seguir tratando mal. Y entonces, por ahí, conviene empezar a tratarlos como ellos nos tratan a nosotros. Gracias, Ana. Buen día, Roberto Navarro. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están tus quintales de soja? Bueno, volvimos, ¿no? Viste que te digo, si vivís muchos años vas a volver a ver las mismas cosas varias veces. Sí. Tiene una que había dicho que la Argentina es un país donde te vas 10 días y parece que volvés a un país distinto, pero te vas 20 años y estás volviendo al mismo país. Claro. Pero la verdad es que las condiciones son absolutamente distintas, ¿no? Por un lado, porque el gobierno es una coalición fortísima. Justo ayer se dio con la foto del PJ en donde vuelven los cordobeses, en donde vuelven los salteños. Y después, porque la verdad que antes estábamos hablando de cómo se distribuía esa riqueza y hoy estamos hablando de que a ver si le sacamos un poquito a los jubilados de 16 lucas para darle a los de 14. Digo, estamos en un momento de miseria, pero claramente a este sector no le importa. Y digo, y se está dando en toda la región. Las élites de la región fueron empoderadas por esta derecha que estuvo en el gobierno en estos años. Digo, cuatro días en serio. ¿Ustedes se imaginan si la CGT le hubiera metido un paro de cuatro días a Macri a los tres meses de asumir? Golpistas. Bueno. Recién descubrimos que es para ir a Expoabro, que paran. Sí, sí, lo sé. Porque es justo. Digo, justo en los mismos días. Y bueno, yo no sé hasta dónde cada uno revisará, pero este tema... Bueno, Horacio lo dijo en los primeros días de gobierno, ¿no? La tregua tiene que ser de los dos lados, qué sé yo. Y no hay armisticio unilateral. Claro, claro. A mí me parece que cuando uno ve cómo se enardecieron los medios nuevamente, cómo conformaron la programación, yo presto mucha atención a cómo se va armando la tele para este año. Y vos ves que están los mismos jugadores, en algunos casos, peores o más fortalecidos con programas de animales sueltos, como se preparan para la guerra. Cómo, ante una medida, Alberto armó un esquema para no tener resistencia. Claramente. Le hubiera gustado armar un esquema un poquito más agresivo tributariamente. Y no lo hizo. Y sin embargo, la respuesta es la misma. Dilma, digo, a ver, cuando pasó con Evo, uno revisaba todos los números de Evo, y no es nada más que había bajado la pobreza, porque a ellos no les importa si no bajar la pobreza o no bajar la pobreza. Tenía el superávit fiscal, tenía el superávit comercial, no tenía inflación, tenía todas las cosas que te pide la derecha. Lo que les molestaba era Evo. Cuando subió Dilma, puso un ministro de Economía ortodoxo, liberal. Puso un presidente del Banco Central con las mismas características. Tenía la tasa de interés altísimo. Igual le echaron a Dilma. No quieren gobiernos progresistas. Hay un sector, un núcleo duro en el país que está dispuesto a hacer cualquier cosa para que este tipo de gobiernos no avancen. Entonces, bueno, es difícil negociar con esta gente o imposible. Será un aprendizaje que vos decís de que fue por poquito, Alberto, y le hacen esta maniobra. Bueno, por eso es clásico de la historia del peronismo. Bueno, el peronismo en el gobierno, tanto en las presidencias de Perón como en las de Néstor y Cristina, hizo mucho menos de aquello que se le reprochaba. Y concitó, como decía Roberto recién, por más que hicieron menos, la respuesta fue como si hubieran hecho el triple de lo que hicieron. Por eso, o sea, el aprendizaje dice que hay que hacer el triple y listo, si igual te van a reprochar. No, no creo, no, no creo. No creo. La respuesta estuvo en el Congreso del PJ ayer. Claro, me parece que hay que ampliar la base de sustentación. Claro. Y la medida es más importante que el discurso. Además, teniendo en cuenta la actualidad... Históricamente, el discurso fue más importante que la medida. Y con Alberto está haciendo al revés. ¿Vos decís que esta medida puede generar abajo en las bases de los sectores agropecuarios algo más allá de lo discursivo? No, quiero decir... Bueno, en las bases agropecuarias hay muchos beneficiados por esta medida. ¿Por eso? Por supuesto. Lo que no entendíamos de la charla con Achetoni hace un rato, o con el vicepresidente de Coninagro, que hablamos más temprano, era eso. ¿Usted les explicó a sus representados que esto los beneficia? Decían, bueno, no, pero en realidad no sabemos. ¿Pero les explicó que a los de menos de 500 toneladas les baja? Bueno, pero no sabemos si van a cumplir. Ah, bueno. Pero entonces hacen un paro por las dudas. Bueno, en el gobierno nos cuentan que están engañando a sus bases.